Bienvenidos mis amigos a Direct Tech. Hoy te hago buena noticia. Apple acaba de lanzar sus nuevos sistemas operativos. Tenemos el iOS 13 que viene a revolucionar todo el sistema de tu teléfono. El Watch OS 6 para los amantes del Apple Watch. El sistema operativo de la Mac, el Mac OS Catalina que viene Zoom. También uno de los sistemas operativos que estoy más emocionado es el iPad OS. Este sistema operativo es dedicadamente para la iPad señores. Viene con muchos cambios que estoy bien animado. También tiraron el tvOS 13 para su amante de la Apple TV. Pero yo honestamente estoy muy emocionado con el iPad OS. Porque, man, yo tengo un iPad OS y había muchas cosas que no podía hacer. Pero ahora con este sistema operativo que tiró la Apple me dejó con la boca abierta. Porque ahora puedo conectar un disco duro, puedo conectarle mi cámara y descargar todas las cosas. Puedo utilizarla en conjunto con mi Mac. Y también puedo hacer muchas cosas más que no podía hacer antes. Yo creo que ahora la iPad Pro es una Pro con este sistema operativo. Pero tristemente tenemos que esperar hasta fall o sea hasta el otoño para obtener su sistema operativo ya en su completa función. Ahora mismo tú puedes bajar si tú eres parte del programa beta. Lo puedes bajar ahora si tienes una membresía o esperar a la publicación pública beta en julio. Esas son las fechas que tienen estos release para estos sistemas operativos. Pero les quiero hablar de cada uno de esos sistemas operativos lo que me impresionó a mi década. Y vamos a empezar con el sistema operativo el WatchOS 6. El WatchOS 6 ahora viene con muchas cosas que cambian. Vienen con con nuevos a cara de de cara del reloj. Vienen con varios a control como cuatro cara nueva del reloj que son muy muy interactiva. También viene con su propia a a postor o sea tu propia tienda de aplicaciones dentro del 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 guacho que ya no tienen que utilizar tu teléfono para bajar la aplicación y después ponerla en el watch. Ahora esta aplicación va a trabajar nativamente en tu Apple Watch. También una de las cosas que me impresionó fue que ahora tú puedes tener que la calculadora puedes tener también a tu propio libros que puedo oír tus libros enteros pues también hacer mucho streaming ya no va a necesitar muy nada casi tu teléfono para hacer muchas cosas que tienen en el WatchOS 6 también va a ser más rápido. También una de las cosas que me gustó en el WatchOS 6 es que se produjeron ahora los traqueos de ejercicio aún mejor. Yo estoy bien animado por eso uso mi Apple Watch porque hago me gusta traquear mucho mis ejercicios para ahora va a traquear el ciclismo, ejercicio, todo tipo de la aplicación de ejercicio es totalmente nueva ahora. Estoy bien animado por esa aplicación. Vamos a pasar ahora lo que es el iOS 13, el nuevo sistema operativo de los iPhone. Señores, que chulería. El sistema operativo ahora viene con el que le llaman Dark Mode, el modo oscuro donde cambia totalmente tu celular al modo oscuro. Por eso que algunos celulares Android ya lo tenían pero Apple nunca había hecho esto y ahora con los nuevos celulares que tienen la pantalla OLED eso se ve completamente beautiful. Estoy bien animado para probarlo para jugar con él pero los videos que estamos viendo ahora se ven muy 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 bonitos con el Dark Mode. Bien animado por eso también una de las cosas que Apple habló fue que el sistema operativo ahora va a ser más rápido. Dice que este sistema operativo va a ser la aplicación en más pequeña o sea cuando usted descargue una aplicación en vez de tomarle toda la memoria va a ser casi la mitad menos y también se va a abrir la aplicación. Uno dos veces más rápido que en la versión anterior del iOS. Yo estoy bien animado para ver cómo Apple hizo eso porque wow le bajó el tamaño y la hizo más rápida la aplicación. Vamos a ver cómo va a funcionar eso y una de las cosas que también me gustó de la de la Apple iOS 13 es que ahora tú puedes ser tu propio Animoji. So tú puedes poner tu cara y esa cara en vez de usar los regulares emoji que usamos ahora puedes ser tu cara. So estoy bien animado para usar esta esta estos emojis con mi cara a ver cómo nos curamos con eso. Pero otra cosa que me impresionó fue la nueva aplicación de la foto o buenísima señores está muy muy buena en el iOS 13 te organiza todas tus fotos fotos que screenshot y fotos que tú le trae a papeles te la como te la pone en otro lado y la foto que son más importantes te organiza. Me gustó la presentación que hicieron con el sistema de fotos de la aplicación de fotos o base más rápida también funciona con el Dark Mode y esa aplicación me encanta. Ahora también los videos a tu poder editar tus fotos por ahora puedes editar videos dentro de la aplicación de fotos o le puede aplicar saturaciones a la exposición. Después le puede aplicar todo tipo de settings o tal o como tú quieras que antes no se podía hacer en la aplicación de fotos ahora Apple habilitó esta aplicación para ser más poderosa y ayudarte con no solamente tus fotos también tus videos. So también actualizó lo que es el CarPlay para los carros y también lo que es la integración con la música HomePod y todo eso. Todo eso viene en iOS 13 pero esta parte me gusta más. So el iOS Catalina el nuevo sistema operativo de la Mac que estoy instalando ahora mismo en mi computadora en una versión beta estoy animado solo ahora mismo haciendo este video estoy instalando este sistema operativo para ver los cambios y todo. Pero uno de los cambios que más me gustó fue la integración de la iPad con tu Mac o sea tú puedes usar la iPad como un segundo monitor de tu Mac y también utilizar tu iPad con el API para controlar algunas aplicaciones como Photoshop, Adobe Premiere, todas las aplicaciones que soportan esa integración. Tú le vas a poder sacar más beneficios a ese tipo de integración a ese tipo de integración. Estoy bien animado para utilizarlo también me gustó que ahora algunas aplicaciones de la iPad van a funcionar en la Mac OS que no se entiende Apple estaba tratando de hacerlo por mucho tiempo pero ahora con este nuevo sistema operativo va a ser más más fácil. Y una de las cosas que también me gustó que no mencioné antes es que Apple tiene su propia integración de Sign In o sea hacerle un login con Apple. Si ustedes ven en muchas aplicaciones dice Sign In o Entra con tu Facebook, Entra con Google, Entra con Apple y Apple promete que cuando tú haces un login o entrar en una de esas cuentas con el Apple no te van a trackear. O sea, va a ser bien seguro, no te van a llenar de email esa gente que tú no te interesaba y no te van a trackear. Excelente, estoy bien animado por ese tipo de tecnología en mis dispositivos. También una de las cosas que mejoraron en la Mac Catalina fue el Performer. Dice que lo hace más rápido también. Estoy bien animado por probar esas aplicaciones y vamos a hablar de mi noticia favorita de esta conferencia de Apple. Que es el iPad OS, señores. iPad ya tiene su propio sistema operativo. El iPad OS es básicamente el iOS 13, pero en versión Dios, o sea más fuerte, más duro. Ahora tú puedes conectar tu disco duro a la iPad y organizar tus documentos. Puedes poner tu USB Drive y organizar tu documento. Puedes conectar tu cámara y organizar tus fotos. Puedes conectar tu cámara y con una aplicación como Lightroom y todo eso puedes descargar todas tus fotos a esa aplicación. Antes, tú conectabas tu cámara, tenías que descargar todas las fotos en la aplicación de fotos y después pasas a Lightroom. Ya nada, ya es completamente directo. También en el Homepage, o sea la página principal de tu iPad, ahora vas a obtener widgets. Algo que nunca se ha visto en un dispositivo Apple, ya va a estar en el iPad. Tú puedes poner tus widgets y tus iconos al lado y eso nunca se había visto. En Android sí, pero Apple nunca había hecho eso. Eso es un cambio fuerte. Fuerte. También me gustó cuando mencionaron que tú puedes utilizar varias aplicaciones simultáneamente. Lo que se podía anteriormente, pero lo que no se podía anteriormente era que tú, la aplicación que tú abres, se queda ahí. Si tú abres varias aplicaciones al lado de la aplicación principal, tú puedes volver a abrir todas esas aplicaciones anteriores con un swipe. Y ahí aparecen todas las aplicaciones que tú has abierto anteriormente. Eso me encantó. Pero lo que más me impresionó es que, y yo no sé cómo Apple lo hizo, es el nuevo Apple Pencil, que ahora mismo era el líder en el mercado con la menor estado latente. Que más se parecía a una, a cómo escribir normalmente en un cuaderno. Pero ahora lo tiene mejor con un software update. So ahora la lenticidad era de 20 miliseconds. Y ahora la llevaron esas 20 miliseconds, que era la mejor, a 9. So dice Apple que 9 miliseconds es casi ya papel. Se ve como tú escribirle un, coge un lápiz, escribirle un papel. So estoy bien animado por probar esa, esa, ese software update que hicieron a la, a la Apple Pencil. So estoy bien, hoy fue un buen día para mí. So de todas las buenas noticias, con la iPad, con todo. So estoy bien, bien, bien animado. So también introducieron la computadora más rápida del mundo, que cuesta todo el dinero del mundo. So este video no lo voy a hacer para otro, para otro día. Pero se pasó a Apple. Y por último quería hablar del, el TVOS, que viene con el Dark Mode. Ah, la gente va, va a personalizar más su, 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 su TVOS. Ah, puede poner varios usuarios, ah, y so on. So, ah, básicamente eso. No hay muchas cosas que decir, ah, del TVOS. Sino que viene duro, viene más rápido, viene, ah, viene Apple. Jejeje. So Apple quiere tomar control de todos tus dispositivos. Y una de las cosas que mencionó, que me gustó, es un, ah, una aplicación que se llama HomeKit. Ah, si usted tiene una casa, ah, Smart Home. O sea, una casa inteligente. Ahora Apple está introduciendo routers, ah, con, con el HomeKit. Ah, cámara con el HomeKit. La cámara, eh, me gusta mucho el sistema que va a usar. Ah, porque dice que, ah, se combina con el iCloud. Y, ah, los videos que graba, se van a la iCloud y nadie tiene acceso. Ni, ni la misma Apple, dijo él. Ellos que tienen acceso a esos videos. Y, tú puedes proteger más, ah, tus sistemas. So, nadie se puede introducir a tu network y, y borrar esos videos. So, muy bien, Apple. So, ah, pero como ustedes ven, ah, ahora mismo está instalando el, el sistema operativo, ah, oh, es Catalina. También voy a, voy a instalar los sistemas beta en mi iPad para ver cómo funciona. Voy a hacer más videos de ver cómo, ah, funciona el nuevo sistema operativo. Así que, ah, no se despeguen, ah, vean las notificaciones, ponganla, eh, eh, dale a like. Y dale a la, a la, a la campanita para cuando yo suba los videos, le llegue de un beso. Ah, gracias por estar mirando el video. Si tienen alguna pregunta, algún detalle, algunas cosas que quieren agregar que yo no dije, ponganla ahí. Yo sé que hay mucha información, so, ah, vamos arriba. Peace. Gracias. Gracias.